Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta reunión académica. Queremos darle la bienvenida a todos nuestra audiencia desde la semana del Comité de Enemología Crítica de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo AMSI. Es para mí un honor presentar esta noche la apertura de la semana de la sección, un espacio creado desde la sección de Medicina Crítica y Neumología de nuestra asociación. Para nosotros esta noche va a ser uno de los espacios más elaborados en las últimas semanas. Abriremos el día de hoy con estrategias no invasivas y durante esta hora y media que hemos dispuesto para el desarrollo del temario quiero invitarlos a ponernos en modo de estrategias no invasivas. Abriendo la primera presentación con Joana Hurtado hablando sobre oxigenoterapia convencional. Joana es terapeuta respiratoria, especialista en gerencia hospitalaria, especialista en terapia en paciente crítico y miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del Número. Posteriormente tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Víctor Hugo Nieto acerca de medicina de altura, la evidencia en cánula de alto flujo. Víctor es especialista en medicina interna, medicina crítica y docencia universitaria, tiene una maestría en epidemiología clínica y es jefe de la unidad de cuidado intensivo de la Fundación CETIC, además intensivista en Medical Center Los Cobos. Posteriormente estará con nosotros Ronald Medina quien nos comentará acerca de la posición prono despierto. Ronald es especialista en medicina interna, medicina crítica y cuidado intensivo, epidemiológico clínico, maestrante en farmacología clínica, es coordinador de la unidad de cuidado intensivo del NIECAFAN 93 e instructor del programa de medicina crítica de la FUCS. Y por último los voy a invitar a que comentemos durante 20 minutos acerca de la ventilación mecánica no invasiva. Mi nombre es Manuel Garay Fernández, soy internista en homólogo intensivista, docente de la Universidad del Bosque, coordinador del programa de neumología de la Universidad del Bosque y coordinador académico de AMSE. Así que sean todos bienvenidos y le doy la palabra a Joana quien abrirá la noche de hoy con oxígeno, terapia de oxígeno convencional. Así que Joana, bienvenida. Muchas gracias doctor Garay. Bueno, bienvenidos a todos. Me voy a permitir compartir la pantalla, por favor me confirman si ven mi presentación en modo presentación. Sí, ya la tenemos. Gracias. Perfecto. Entonces, como decía el doctor Garay, vamos a ponernos en modo estrategias no invasivas y definitivamente cuando hablamos de el manejo del paciente en falla hipoxémica y en ese DREA, lo primero que tenemos que pensar es en la oxigenoterapia convencional. Empiezo declarando mi conflicto de interés con la industria y posteriormente nos enfocaremos en cuatro puntos claves. El primero de ellos es entender las particularidades del gas medicinal denominado oxígeno y que es definitivamente la primera alternativa de intervención terapéutica en este tipo de pacientes y luego hablaremos de los sistemas de alto flujo, perdón, los sistemas de oxigenoterapia convencionales y las clasificaciones que tenemos desde la aplicabilidad terapéutica hacia el camino que nos lleva al escalenamiento no invasivo del cual no haré mayor profundidad dado que el doctor Nieto y el doctor Garay abordarán estos temas. Por último hablaremos algunos aspectos relevantes en relación a la racionalización y la seguridad del uso del oxígeno independientemente del marco o el escenario en el que este se esté empleando. Dentro de los antecedentes de la oxigenoterapia básicamente nosotros tenemos que recordar que el oxígeno es el componente primario que nos permite establecer la amostasis cardiopulmonar en el marco de los procesos que se dan para la oxigenación y para la normoxemia y para el funcionamiento en esta amostasis que se ven significativamente afectados cuando tenemos un paciente en insuficiencia respiratoria aguda que puede ir desde la insuficiencia más leve hasta el escenario más crítico del SRA en donde no solamente tendremos que enriquecer la atmósfera inspirada oxígeno sino que seguramente tendremos que recurrir a estrategias terapéuticas que además de aportar oxígeno generen algún tipo de soporte respiratorio pero que de igual manera sean capaces de soportar al paciente desde el trabajo mismo que genera la respiración y el intercambio gaseoso. Entendiendo esto nosotros debemos recordar que existen diferentes mecanismos en los que se genera la hipoxemia y la hipoxia y dependiendo cada uno de estos mecanismos en los que vamos a tener la alteración del oxígeno alveolar alteraciones de la difusión alteraciones del transporte de la relación BQ o el escenario mismo de la hipoxemia en donde tenemos el componente tisular esto nos tiene que llevar a determinar cuáles son las diferentes intervenciones ojo no voy a hablar desde el abordaje de la fisiopatología que esté cursando agudamente el paciente sino desde la óptica de cómo vamos a abordar la oxigenoterapia como el principal mecanismo farmacológico y terapéutico en estos pacientes. En este sentido nosotros tenemos que desde el cuidado respiratorio del paciente crítico diferenciar dos grandes procesos. El primero de ellos es entender si mi paciente requiere la suplementación de oxígeno en el enriquecimiento de la fracción inspirada y es suficiente para corregir la hipoxemia o si mi paciente además de recibir oxígeno suplementario debe tener alguna intervención de orden terapéutico que ayude a generar soporte respiratorio desde la base invasiva o no invasiva en las diferentes terapéuticas que nosotros podemos implementar. En este sentido nosotros tenemos claro que la terapia de oxígeno siempre debe adaptarse de la manera más estricta a aliviar la hipoxemia pero que debe estar en el marco terapéutico en el que evitemos la hiperoxemia o en condiciones crónicas con alteraciones de larga data evitar que el paciente se induzca a una hiperoxemia. En este camino nosotros debemos evaluar la respuesta al oxígeno de manera individual y personalizar los protocolos de oxígeno terapia a las necesidades dinámicas que pueden ser necesidades reales o situaciones potenciales en las que el paciente debe tener ajustes de manera continua de la forma y la cantidad de oxígeno que estamos entregando. También es importante reconocer que la hiperoxemia es un efecto que nosotros podemos inducir del etéreo durante la corrección de la hiperoxemia y que casi que es el evento adverso más olvidado y más ignorado que tenemos en el cuidado intensivo. Por lo tanto el reconocer que dentro del tratamiento de la intervención con oxígeno terapia podemos inducir hiperoxemia y es nuestra obligación controlar que no se presente pues está la personalización y el seguimiento estricto del paciente tanto en escenarios críticos o semicríticos como en aquellos pacientes que no se encuentran dentro de las unidades de cuidado intensivo. También es muy importante reconocer cuáles son las bases fisiopatológicas en las que cada individuo está siendo llevado a la hipoxemia y por lo tanto el entendimiento de la causa de la hipoxemia nos debe llevar a establecer la cantidad de oxígeno que yo voy a entregar, es decir, el entendimiento como terapéutica farmacológica de la suplementación de oxígeno, así como determinar cuál es la mejor forma con la que voy a administrar este oxígeno y esto nos lleva a que las competencias que el cuidador respiratorio desarrolle para establecer el tratamiento en la oxígeno terapia convencional son fundamentales. Esta es una publicación de revisión que me parece súper interesante y es entender si el oxígeno per se en el paciente crítico es nuestro amigo o es nuestro enemigo y esto es lo que nos lleva a entender que no solamente el establecimiento de los grados de hipoxemia o de hipoxia o de la prevención de la hipoxemia son suficientes para la titulación del oxígeno. También es importante entender que puedo tener niveles no críticos de hipoxemia pero puedo tener niveles críticos de excesivo trabajo respiratorio y por tanto la combinación ya sea de la oxígeno terapia como tal o de la adición de las diferentes alternativas de soporte respiratorio son lo que realmente nos puede llevar a tener una intervención no solamente oportuna sino también eficaz en el manejo de los pacientes. Y allí entonces es donde nosotros debemos establecer rutas de intervención ya sea en el camino de la suplementación de oxígeno o de la implementación de otras alternativas a partir de las metas de oxigenación que se establecen a partir de la condición aguda y la condición basal crónica del individuo las metas que yo debo establecer para establecer valga la redundancia el soporte respiratorio integrar las metas hemodinámicas en el marco del paciente crítico y así llevar a la selección de la terapia con la que voy a suplementar el oxígeno y o administrar soporte respiratorio para poder moverme dentro de los objetivos terapéuticos de acuerdo al estado agudo del paciente. Esto entonces nos lleva a tener una detección temprana y oportuna de la hipoxemia, el establecimiento del mecanismo que está llevando a la hipoxemia, la selección del sistema de soporte con el monitoreo estricto ya sea por pulso o simetría, gases arteriales y otras condiciones de la evaluación integral del paciente si debo escalar a soporte respiratorio no invasivo o en el peor de los escenarios cuando debo oportunamente llevar al paciente al soporte respiratorio invasivo. Esta ruta entonces nos tiene que tener en el marco del cuidado intensivo tiene que tener tres elementos fundamentales dentro de las competencias que desarrolla nuestro equipo interdisciplinario en la UCI y es uno una actualización constante de protocolos de intervención con la integración de las tecnologías, los dispositivos y las técnicas de uso de esos dispositivos para dar la mejor oxigenoterapia posible. Dos, tenemos que tener trabajo en equipo en las que con el médico podamos establecer metas terapéuticas y en conjunto con enfermería podamos hacer un manejo dinámico oportuno y racional de la oxigenoterapia. Por último tenemos que tener protocolos individualizados, es decir, tener planes de trabajo que se desarrollen de acuerdo a la identificación de las necesidades reales y potenciales del paciente que se encuentra en insuficiencia respiratoria aguda. Esto nos lleva al uso racional del recurso, nosotros tal vez antes de la pandemia nunca habíamos vivido el pensar me voy a quedar sin oxígeno en el hospital, pero la pandemia nos hizo reconocer que es una situación que se puede presentar, por lo tanto así como cuidamos los otros recursos del hospital, el oxígeno medicinal es un recurso que también debemos usar de manera racional, no sólo en aras de un mejor resultado del paciente, sino del cuidado de este elemento a nivel del hospital y por supuesto protocolos seguros. Los puntos claves cuando hablamos de seguridad en el manejo de la oxigenoterapia es que nuestro protocolo, pero también nuestros profesionales de cuidado respiratorio en el ámbito del equipo interdisciplinario de la unidad, es entender qué es la oxigenoterapia, cuáles son la definición y los objetivos de este manejo terapéutico, cuándo usarlo, es decir, cuáles son los criterios de selección para el inicio y la formulación del oxígeno y cuál es la ventana terapéutica que me permite estar en cada uno de los escalones del manejo de la insuficiencia respiratoria. Cómo lo uso es cómo programo el dispositivo de oxígeno que yo escoja, que puede ir desde el más simple hasta el más complejo y también cuando lo retiro, que es un punto muy importante, ya que muchas veces perpetuamos el uso de la oxigenoterapia sin tener, digamos, un momento preciso y oportuno del retiro del mismo. El uso racional entonces del oxígeno se orienta a metas, no sólo para el inicio, sino para la titulación y la retirada. Esto entonces nos lleva a tener cuatro elementos. Uno, la indicación en hipoxia. Dos, las dosis con las que voy a titular el oxígeno basado en las metas de oxigenación. Tres, cómo clasifico los dispositivos de oxigenoterapia convencional. Y cuatro, cómo voy a monitorizar a este paciente en términos de monitoreos no invasivos continuos dinámicos como la oxigenoterapia, monitoreos intermitentes invasivos de seguimiento como la gasometría. Y, por supuesto, las variables de alerta que nos indican que el paciente va mejor o va peor. Por lo tanto, debemos evaluar los beneficios y riesgos en el uso del oxígeno, evitar niveles reducidos de oxígeno en aquellos pacientes que debemos llevar a la normoxemia y evitar el uso prolongado de fracciones inspiradas de oxígeno elevado. Quiero recordar que durante la pandemia la AMSI publicó las metas de oxigenación en relación a la altura, debido a que Colombia, y seguramente el doctor Nieto lo abordará más adelante, tiene ciudades altas que tienen unas variabilidades importantes en términos de mis metas terapéuticas y de mi continuidad. En este sentido, el flujograma que se plantea dentro de las asociaciones es que este manejo dinámico esté en relación a un flujograma sencillo de utilidad, donde me permita ir escalonando la complejidad de la intervención de acuerdo a la respuesta terapéutica. Por lo tanto, si establecemos que un paciente está desaturado en hipoxemia y requiere oxígeno terapia, nosotros vamos a iniciar siempre con sistemas convencionales de bajo o alto flujo, en el que si la respuesta es favorable, yo voy a evaluar, primero, indicadores de oxigenación, segundo, indicadores de trabajo respiratorio, tercero, disnea. Si mi paciente no alcanza las metas, iré escalonando a sistemas de alto convencionales de alto flujo, a sistemas no invasivos de soporte respiratorio, como la cánula de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva, o finalmente tomaré la decisión de avanzar a la ventilación mecánica invasiva. En cualquier caso, nosotros debemos tener en cuenta que la complejidad de estos sistemas va a determinar no solamente la forma en la que se entrega, sino las cantidades de oxígeno en términos de fracción inspirada de oxígeno que se entrega. Vamos a tener en cuenta dos elementos importantes, y es que el oxígeno, los sistemas de oxígeno, no siempre son sistemas precisos, y que probablemente vamos a encontrar diversas literaturas que nos muestran unos rangos en los que los sistemas de oxígeno convencional se van a mover. Vamos a empezar desde el menos complejo hasta el más complejo. Nuevamente les indico, solamente en esta primera charla, respecto de la oxigenoterapia convencional. Hablaremos inicialmente de la cánula convencional de oxígeno, realmente es el sistema que nos da más bajas concentraciones de oxígeno, que normalmente no supera los 4 litros en el paciente adulto, y que sirve tanto para el manejo agudo en hipoxemia leve, como para el manejo a largo plazo en el marco de la oxigenoterapia domiciliaria. Las características de estos dispositivos es que son interfáciles sencillas, son comúnmente usadas en diferentes escenarios, ya sea de patología primaria en la insuficiencia respiratoria aguda, o en el manejo de complicaciones en patología extrapulmonar, y tienen dos limitaciones importantes. La primera de ellas es que la FIO2 fluctúa con el esfuerzo respiratorio del paciente, es decir, que no depende únicamente del flujo que se programe, sino que va a depender de variables propias del individuo, como son la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, el volumen de espacio muerto, y la capacidad que el paciente tenga de mantener una modalidad nasal o mixta dentro del patrón respiratorio. Las ventajas que tiene este dispositivo es que permite que el paciente habla, hable, coma, no afecta, digamos, las funciones como lo afectaría una máscara o otro tipo de terapias. Son cánulas de bajo costo y realmente lo más importante que se puede destacar en ellas es que, a pesar de que es de fácil uso, sus FIO2 entregadas son inexactas. Normalmente vamos a establecer que la FIO2 para pacientes adultos se aproxima a 20 más 4 por el flujo programado, es decir, que vamos a tener una inexactitud que puede ir del 24, 28, 32 o 36%. Sin embargo, nos podemos orientar con estas fracciones, pero recordemos que todos los cálculos de índices de oxigenación que nosotros evaluemos con una cánula convencional van a tener una alta imprecisión. Sin embargo, como les digo, la cánula nasal convencional es la cánula que normalmente más se usa. Tenemos seguida la máscara simple y la máscara simple es una máscara que antes de la pandemia estaba muy en desuso, era mucho más usada en ambientes de posoperatorios, posquirúrgicos y recuperación. Sin embargo, durante la pandemia nuevamente cobró un uso común y básicamente es porque sirve para hipoxemias leves a moderadas y nos permite garantizar mayores fracciones inspiradas de oxígeno que incluso la literatura nos deriva hasta un 60%. Como limitaciones tiene una FIO2 muy variable, ya que al igual que la cánula convencional, varía de acuerdo al flujo con el que se programe, pero también al patrón respiratorio, a la frecuencia respiratoria, al volumen corriente del paciente y al volumen del espacio muerto con el que el paciente se encuentra en este momento. Importante, se desaconseja su uso a flujos superiores a 10 litros por minuto, ya que no incrementa mayormente la de FIO2, pero sí entra en un uso irracional del recurso y por lo tanto terminamos gastando oxígeno sin mejorar el aporte que tenemos al paciente. Es poco confortable, ya que abarca nariz y boca, no es normalmente bien tolerada por los pacientes, impide la comunicación del paciente, no permite el consumo de alimentos, ya que para consumirlos deben retirarse la oxigenoterapia, tiene una FIO2 inexacta y dado que se utiliza sin humidificación activa, tiene unas limitaciones importantes por el gas medicinal administrado seco. El siguiente escalonamiento es la máscara de no reinhalación o de reinhalación parcial, es una máscara que se utiliza para administración de altas concentraciones de oxígeno, es decir, para pacientes que están en insuficiencia en hipoxemia moderada, moderada, pendiente a severa, está contraindicada en pacientes que retienen CO2, tiene dos posibilidades, la adición de un reservorio con válvula de no reinhalación o la adición de reservorio con un dispositivo parcial de no reinhalación y allí es importante tener en cuenta que el riesgo de retención de CO2 es alto, por lo tanto es una de las precauciones que debemos tener cuando disponemos de este dispositivo, nos puede dar FIO2 que la literatura define hasta entre 90 y 90%, pero al igual que los sistemas anteriores, no solamente depende del litraje con el que lo programamos, sino que también depende del patrón respiratorio, frecuencia respiratoria y volúmenes de los pacientes. Tiene las mismas limitaciones o inconvenientes que la máscara simple, dado que abarca nariz y boca, es poco tolerada por los pacientes por las limitaciones de las mascarillas faciales y como dato importante, nos altera de manera muy significativa la evaluación con precisión y exactitud de los índices de oxigenación, dado que yo puedo tener un paciente a 10, 11 o 12 litros por minuto y el comportamiento de su patrón respiratorio lo puede estar llevando a FIO2 de 70 y otro paciente con el mismo dispositivo al mismo litraje puede estar representando ya no 70, sino no 90% de FIO2. Por lo tanto, la poca precisión en la evaluación de los índices de oxigenación puede resultar en una limitante para el manejo personalizado de los pacientes. En términos generales, el grupo de dispositivos de bajo flujo tiene unas recomendaciones genéricas para optimizar la respuesta efectiva del tratamiento y es que siempre debemos emplear protocolos estrictos que debemos seguir los cuidadores respiratorios y enfermería, debemos tener monitorización estricta por metas individualizadas, siempre debemos hacer listas de chequeo, controlar el oxígeno y controlar fugas para tener un uso racional del oxígeno medicinal. Los sistemas de bajo flujo no recomiendan el uso de humidificadores de burbuja, dado que pueden inducir a escapes por las válvulas de escape y como lo vamos a ver al final, pueden inducir mayor aerosolización. Debemos siempre tener protocolos que nos lleven al ahorro del oxígeno, es decir, que tratemos de no dejar en pacientes en los que se cierra el oxígeno, flujómetros puestos, tratemos de no tener flujómetros con fuga, siempre debemos tener una especial atención en la posición del paciente y que los dispositivos estén bien puestos sobre la cara del paciente, siempre hacer educación sobre el uso de oxígeno, ya sean escenarios dentro o fuera de la UCI y por supuesto tener una programación estricta en las alarmas del monitor. Segundo grupo es el grupo de los sistemas de alto flujo, donde básicamente vamos a encontrar la máscara Venturi y los nebulizadores Jet, que básicamente son el mismo dispositivo, sino que en las máscaras Venturi vamos a tener modelo seco de entrega del gas, mientras que en los nebulizadores Jet vamos al dispositivo Venturi a adicionarle un sistema de nebulización donde se entrega oxígeno húmedo pero frío. La indicación de estos dispositivos eran frecuentemente usados antes de la pandemia, después de la pandemia realmente ya no es tan común el uso, básicamente por el riesgo de aerosolización, están indicados en hipoxemias moderadas a altas en donde podemos controlar la cantidad de oxígeno, es decir, estos dispositivos a diferencia de los de bajo flujo nos pueden dar bajas o altas o perdón o moderadas concentraciones de oxígeno, ya que los Venturis pueden ir desde concentraciones del 24% hasta concentraciones del 50%. Son menos imprecisos que los sistemas de bajo flujo, pero dependen de que nosotros programemos el flujo adecuado que por ficha técnica el Venturi exige, es decir, si mi Venturi al 50 me dice que lo debo programar a 10 litros, pues lo debo programar a 10 litros y no a 8 o a 12, dado que cada casa, cada marca tiene un flujo a programar para que se genere el efecto de Venturi a través del principio de Bernoulli y seamos capaces de tener una FIO2 precisa o por lo menos más precisa, ¿de acuerdo? ¿Qué nos sirve o qué ventajas tienen los sistemas de máscara Venturi? Que nos permiten tener mejores indicadores de oxigenación cuando tomamos los gases arteriales, es decir, vamos a tener con los Venturi una PAFI mucho más real que la que podemos estar teniendo, ya sea con la máscara de norreinhalación o con la máscara simple, pero desafortunadamente tiene los mismos inconvenientes que nos presentan los sistemas de bajo flujo que se usan con máscara, dado que es poco confortable, abarcan nariz y boca, dificultan la comunicación oral, dificultan la espectoración del paciente, no modifican y no soportan el trabajo respiratorio, es decir, pueden mejorar la fracción inspirada oxígeno, pueden mejorar la saturación, pero no modifican la carga de trabajo y tienen una limitación a diferencia de la máscara de norreinhalación y la máscara simple y es que tienen una alta dispersión de aerosoles. El siguiente escalonamiento... Disculpa, nos quedan cinco minutos, gracias. Vamos súper a tiempo. Es la cánula nasal de alto flujo, de la cual no voy a hacer mayor énfasis porque el doctor Nieto se va a enfocar en este dispositivo. Las recomendaciones generales en el uso racional de los sistemas de alto flujo son básicamente las mismas en los sistemas de alto flujo, pero acá hacemos un especial énfasis en la titulación según objetivos terapéuticos, dado que los sistemas de alto flujo, ya sea venturi nebulizador, lleno, cánula de alto flujo, son dispositivos que se entregan a altas concentraciones de oxígeno. Por lo tanto, debemos tener muy presente que el riesgo de llevar al paciente a hiperoxemia y desconocer este evento secundario o evento adverso puede ser muy alto. Es importante también entender que los sistemas de alto flujo no deben retrasar la intubación endotraqueal y debemos ser muy acuciosos en los protocolos de identificación de no respuesta positiva para poder llevar al paciente a ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, de la manera más oportuna, evitando los efectos deleterios de la no intubación oportuna. Recordemos que siempre repetimos es que aguanta la mortalidad, pero no solamente es la mortalidad, sino que intubar tardíamente a un paciente nos puede llevar a otros efectos como ventilaciones más prolongadas, mayor dificultad en la sincronía en las primeras horas y bueno, todo lo demás que se abordará en las sesiones próximas cuando se hable de ventilación mecánica. El último escalón que entonces nosotros vamos a tener, por supuesto, es la ventilación mecánica no invasiva, de la cual tampoco voy a profundizar, pero lo que sí les quiero compartir con esta imagen es entender que cuando nosotros abordamos el manejo respiratorio del paciente en falla en insuficiencia respiratoria hipoxémica, el primer escalón es la administración de oxígeno y nosotros vamos avanzando en la intervención del paciente en la medida en que no alcancemos las metas de oxigenación, pero también cuando empecemos a identificar que el trabajo respiratorio como la bomba que nos permite establecer los caminos hacia un mejor intercambio gaseoso es insuficiente. Por eso la invitación más importante es a protocolizar nuestros protocolos, perdón la redundancia, que no solamente es cuánto oxígeno pongo, sino identificar oportunamente que aún alcanzando las metas de oxigenación, el trabajo respiratorio debe ser una constante evaluada, una constante evaluación desde el cuidado respiratorio, tanto en los servicios tempranos de atención en urgencias como las unidades de cuidado intensivo intermedio o incluso en los equipos de respuesta rápida en hospitalización general. Por lo tanto, este primer escalón debe contemplar la mejor elección de los dispositivos y tener en cuenta que si sé qué me da el dispositivo, sé cuáles son las indicaciones y sus limitaciones, voy a permitir una elección adecuada del dispositivo y una alerta temprana para el escalonamiento en los grupos de respuesta rápida. Cierro entonces mi charla destacando que hoy más que nunca, después de lo que aprendimos de la pandemia, los elementos de la oxigenoterapia convencional deben tener en cuenta qué hacen de cara al paciente, pero también los elementos de seguridad y bioseguridad en términos de la dispersión de aerosoles. Vuelvo y les digo, esto no sólo aplica para el paciente con COVID, sino aplica para cualquier paciente que esté infectado y que tenga riesgo de infección vertical al personal de salud. Entonces, simplemente recordar que en los últimos tres años han salido estudios muy importantes que nos determinan el nivel de distancia de dispersión de partículas, sabiendo que el Venturi tal vez y la máscara y la cánula nasal convencional son los dispositivos que mayor dispersión de aerosol tienen, el alto flujo, la máscara simple y la máscara de no reinhalación se encuentran dentro de los dispositivos de menor distancia de dispersión y por lo tanto la zona de riesgo se encuentra en menor proporción de riesgo, tanto al personal de salud como a los pacientes que comparten espacios dentro de nuestros hospitales. Fíjense entonces cómo el establecer este nivel de riesgo también debe ser un elemento importante que nos lleve a escoger qué tipo de oxigenoterapia le voy a brindar a mi paciente para que el paciente pueda encontrarse en el mejor protocolo para alcanzar las metas y que el personal de salud también esté protegido. En conclusión, el inicio de la oxigenoterapia debe ser temprano, oportuno, una vez se identifica la hipoxemia, siempre el cuidador respiratorio debe escoger el tipo de soporte de acuerdo al nivel de hipoxemia que tenga el paciente, combinado con el entendimiento de cuál es la condición general del paciente. El escalonamiento también debe ser oportuno de acuerdo a la disponibilidad con la que cuente la institución, siempre cuidando el recurso. Definitivamente el uso racional nace de los cuidadores, no de la parte administrativa de las instituciones. Recordemos que las metas terapéuticas deben estar establecidas por protocolo y en el caso de Colombia, donde tenemos ciudades a diferentes alturas, pues debemos personalizar las metas al nivel del interior de nuestras instituciones. Ningún tipo de soporte, oxigenoterapia convencional, alto flujo o ventilación mecánica no invasiva deben retardar la intubación en el paciente que tiene criterios de intubación inmediata y por lo tanto aquellos pacientes que se encuentren en soporte no invasivo en el que ya pasamos la etapa de la oxigenoterapia convencional, pues deben tener un monitoreo estricto para que podamos evitar efectos deleterios por intubaciones retardadas y en cualquier caso o elección terapéutica, ya sea una cánula simple, ya sea un Venturi, un alto flujo, una no invasiva o cualquiera sea la elección terapéutica, el personal de salud siempre debe cumplir con los protocolos estrictos de aislamiento de contacto en el caso que así lo requiera y hacer un uso adecuado siempre bajo nuestra responsabilidad de los elementos de protección pulmonar, de protección personal, perdón. Muchas gracias. Joana, muchas gracias por tu presentación. Excelente visión integral desde el oxígeno convencional hasta las intervenciones que hacemos en la unidad de cuidado intensivo con la titulación del oxígeno como medicamento y haciendo consciente de la necesidad que tiene cada paciente de forma individual. Quiero dar la bienvenida al doctor Víctor Hugo Nieto. El doctor Nieto nos hablará y presentará su tema acerca de medicina de altura, el uso de cánula de alto flujo. Víctor, bienvenido. Manuel, muchas gracias. Me voy a permitir compartir la pantalla. ¿Me están escuchando bien? Sí, lo escuchamos perfectamente. Antes de que comiences, quiero invitar a los participantes del chat. Ya somos más de 193 personas en esta reunión. Dejar sus preguntas en el chat, así como las están haciendo algunos de los colegas. Muchas gracias. Vemos su presentación. Ok, entonces, espérate que ahora tengo que cambiar, porque aquí aparece la modalidad de moderador. Entonces, déjame cómo lo cambio. Listo, ahora sí creo que la deben de estar viendo bien. No, la tenemos en modo de expositor. Ok. Déjame ver algo. Solo pantalla de presencia. Y ahora. Ahí lo tenemos, doctor. Ok. Gracias. Bueno, entonces, Johanna, excelente tu presentación. Alejo, te pido por favor que me avises cuando lleve 10 minutos de la presentación para manejar el tiempo, ya que no tenemos timer. Perfecto. Y estos son todos mis conflictos de interés. Pues he trabajado en algunas conferencias pagas para alto flujo. Sin embargo, digamos que este es uno de los conflictos de interés con los cuales me siento más orgulloso. Yo hago parte de la Junta Nacional de la AMSI. Hay personas del extranjero y dentro de las personas que están inscritas. La AMSI es la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Y quiero invitar a las 191 personas que están conectadas ahora en la noche que estas actividades académicas son frecuentes en la programación que precisamente dirige nuestro moderador Manuel Garay. Y a la cabeza de nuestro vicepresidente Vladimir Gil, quienes se encargan de la agenda académica. Sin embargo, si nosotros nos hacemos miembros de la asociación, hay una oferta todavía mucho más grande a la cual pueden recibir. Y quiero recordarles que los precios, como de la estrategia que tenemos dentro de la AMSI para que puedan vincularse, se van a mantener los precios por pronto pago para el próximo año. Entonces les quiero hacer una invitación formal para que hagan parte de esta asociación y puedan tomar un rol preponderante en su especialización. Creo que muchos de los que estamos aquí somos especialistas en diferentes profesiones dentro de medicina crítica. Así que quiero hacer esa invitación formal. Y bueno, quiero hablarles de este tema. Tenemos 20 minutos para hablar de alto flujo. Ya Joana nos habló de los dispositivos de bajo flujo. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando del alto flujo, es un dispositivo que tiene la capacidad de dar un flujo por encima de 20 litros, con fíodos que pueden ir desde el 21 hasta el 100 por ciento, pero con algunas ventajas. Va a ser un aire termorregulado a temperatura de 37 grados, con humidificación activa hasta del 100 por ciento. Y eso le va a garantizar vencer una de las limitaciones que nos mostraba Joana cuando hablaba de los dispositivos de bajo flujo con máscara. Puesto que la interfase que brinda al final el oxígeno al paciente son unas narinas permitiendo al paciente tranquilidad y confort. Esta diapositiva es para mostrarles que el término realmente para hablar de medicina de altura es medicina de altitud. Medicina de altitud es la magnitud que se establece desde el nivel del mar hasta el sitio donde nosotros estemos residiendo. Está aquí específicamente el logo de la Federación Panamericana de Terapia Intensiva, porque recientemente, hace unas dos semanas, fue el Congreso Pan Iberoamericano. Se hizo en la ciudad de Lima y en ese contexto se lanzó un consenso que se empieza a trabajar, que se llama el consenso de altitud, donde precisamente nosotros estamos mostrando cómo es las características, cuál es el impacto de todo lo que nosotros conocemos en medicina crítica, pero ajustado a nivel de altitud. Y aquí precisamente es para mostrarles una de esas características, cómo cambia. Esto es una publicación que nosotros hicimos con unos colegas investigadoras de Perú y de Bolivia. Y miren de pronto, en esta gráfica, como a medida que nosotros vamos aumentando en altitud, aquí está hasta 4.380 metros, cómo la presión arterial de oxígeno va disminuyendo. Y aquí, a nivel del Cerro de Pascua, en Perú, que tiene una altitud importante de 4.380, tener una PAO de 54 es normal y probablemente sus pacientes saturarán 86, 87 por ciento y están completamente asintomáticos, con una PAFI medida a 558. Le quiero decir que por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar en el mundo, viven 140 millones de personas en diferentes condiciones. Algunos inmigrantes, otros nativos. Pero nosotros aquí en Bogotá, más de, puede ser creo que ya 8, casi 8, 9 millones de personas, vivimos, esta es la altura de Bogotá, 2.600 metros por el nivel del mar. Así que probablemente tenemos la experiencia y la competencia para hablar de medicina de la actitud y por eso hacemos parte de ese consenso que se lanzó en el Congreso PAN-Beramericano. Y esto es una invitación para todos los países y todas las personas que trabajan en la actitud nos unamos para poder trabajar esta línea, que es un tema muy interesante. Esto básicamente es los cuatro puntos que vamos a seguir para el desarrollo de la terapia. Y a mí me encanta la epidemiología, pero siempre me gusta mostrar estas dos diapositivas que les voy a compartir. La primera es que en el medio de un mar de evidencia y como lo vivimos en medio del COVID, esta publicación que recientemente la compartió la colaboración con CREI en Iberoamérica, probablemente un solo estudio no sea suficiente, así como no podemos pretender entender una película a partir de un trailer. Entonces esto es una invitación que para que nosotros evalúemos una intervención, un método diagnóstico, pensemos en cuerpo de evidencia y no solamente en un estudio o un ensayo clínico que probablemente es lo más distal en la realidad. Y como dice Peter Duesberg, que es un virologo, que es famoso porque es dentro de las personas que lideró el movimiento negacionista del SIDA, la epidemiología es como el bikini. Lo que se revela es interesante, pero lo que se escucha es crucial. Así que es importante analizar todos los puertos de evidencia en el momento de tomar decisiones. Y hoy en día hablamos de la medicina de precisión. Y la medicina de precisión en el campo precisamente de los soportes ventilatorios, pues esto no va a ser la excepción. No hay mayor incertidumbre como escoger el paciente que se beneficie realmente de una alternativa invasiva o no invasiva en el momento ideal. Y si nosotros llevamos al campo o la interpretación de lo que es la medicina actual versus la medicina de precisión, miren que realmente, y voy a hacer un poquito aquí énfasis en este tema, nosotros cuando hacemos un estudio tradicional tratamos de coger grupos de pacientes y volvernos con características promedios. Y en esos pacientes promedios buscamos un tratamiento estándar y tratamos de creer que ese estudio en ese paciente que nosotros promediamos de forma artificial tenga resultados diferentes. Realmente eso no es lo que sucede. Hoy hablamos que en medicina de precisión tenemos una gran diversidad de pacientes con muchas características, con distintas intervenciones y una funcionará en un tipo de pacientes, otro en otro tipo de pacientes, otras de pronto no tendrán impacto, pero tendrán un mejor efecto de seguridad. Lo mismo sucede con la ventilación mecánica no invasiva, mejorará a algunos tipos de pacientes, el alto flujo u otro tipo de pacientes, o las terapias intermitentes servirán, o habrá un grupo de pacientes que definitivamente no funcionan. Entonces esa es la forma. Así que lo que quiero decir es que esto es un mensaje de alternativas. El soporte ventilatorio no invasivo es un tema de alternativa a escoger el paciente en el momento ideal. Y esto es recordar dos mecanismos típicos que se describen en la mayoría de los estudios que justifican el beneficio o el impacto de este dispositivo de alto flujo, que como les decía es un dispositivo que nos brinda más de 20 litros hasta 60 litros con un aire humidificado y termo ajustado. Nos va a dar una oxigenación o una CO2 fija, a diferencia de lo que mencionaba Joana en los dispositivos de bajo flujo. Con ese mecanismo que se le ha descrito, aunque no está completamente estudiado frente a los otros mecanismos de lavado del receptáculo de la vía aérea superior, lavando el CO2 indirectamente va a disminuir el trabajo respiratorio. Vamos a evitar la intubación. Todos esos mecanismos están demostrados también en algunos estudios que logran controlar esos aumentos excesivos de la presión transpulmonar y todos estos beneficios en el contexto de confort al paciente que pueda hablar, que pueda comunicarse, que pueda comer y puede estar más tranquilo y no tener esa sensación de aislamiento con las interfaces de los dispositivos. Y esto para mostrar que ya hay dispositivos también y hay estudios voluntarios sanos donde se demuestra el efecto de presión positiva al final de la expiración. Entonces, por ejemplo, algunos trabajos que muestran que por cada 10 litros del dispositivo logramos una presión positiva de 0.8 por cada 10 litros y que incluso con la boca cerrada podemos tener valores de PIB hasta de 2.1. Claro que son estudios indirectos. Ahora les voy a mostrar la evidencia resumida de dos guías. Esto para poder llegar al final, que es la experiencia que tuvimos nosotros con medicina de altitud del uso de este dispositivo. Esto es una guía. Esto es una guía que es donde muestra los distintos escenarios que nosotros podemos utilizar en alto flujo y le da una fuerza de recomendación. Entonces, tenemos, por ejemplo, que para la insuficiencia respiratoria hipoxémica es una recomendación fuerte, digamos que es el principal escenario. En los escenarios donde la vamos a utilizar como soporte para el manejo posoperatorio en los pacientes de alto riesgo, que extubamos a pacientes obesos, a cirugía cardíaca, cirugía de tórax, nos da una recomendación condicional. ¿Qué es esto? Que sí lo podemos usar, pero debemos seleccionar bien los pacientes e interpretarlo a la virtud de la evidencia que disponemos. Y recomiendan no utilizarlo como estrategia de oxigenación pre-intubación, no porque sea dañino, porque sea del etéreo, sino porque alternativamente, nuevamente digo, la conferencia es un mensaje de alternativas. Cuando se comparó con la estrategia de oxígeno convencional, realmente no fue superior, tampoco fue inferior, pero en temas de costo-efectividad frente a la guía, pues le da la recomendación a los otros dispositivos. Ahora aquí viene una guía de la Sociedad Europea de Cuidado Respiratorio, donde el mensaje principal nuevamente es escoger el paciente apropiado para este tipo de dispositivos. Y hace un resumen de toda la evidencia que hay, y aquí les voy a mostrar como los escenarios que nos comparte esa guía. Entonces dice, por ejemplo, para manejar los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda, la cálula de alto flujo fue superior al oxígeno convencional. Para los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda, llamativamente en esta guía, la recomendación fue a favor del alto flujo sobre la ventilación mecánica en el vacío, pero también con una baja certeza en la evidencia, así que llevaría a extender nuevamente el paciente ideal. Frente a la utilización de esto como fuente en los pacientes que tienen retiro de la ventilación no invasiva, fue superior nuevamente la cálula de alto flujo y pacientes para manejo postoperatorio de bajo riesgo, pues definitivamente el alto flujo fue inferior frente a los dispositivos de bajo flujo. Otros cuatro escenarios. Postoperatorio de alto riesgo, aquí le da la igual evidencia a ambas alternativas, alto flujo o ventilación no invasiva, pacientes de alto riesgo. Extubación de pacientes no quirúrgicos, pacientes médicos, la recomendación fue a favor del alto flujo, fallo ya en la extubación de alto riesgo, un paciente que ya tiene evidencia de trabajo respiratorio y probablemente eso es lo que hemos dicho, el arte del intensivista es reconocer en el momento donde una estrategia no invasiva ya no sube, y probablemente cambiar a otra tampoco lo va a hacer. Entonces, en los pacientes con fallo en la extubación, intentar ventilación no invasiva o definitivamente irnos a intubación temprana. Y la evidencia para el suficiencia respiratoria hipercáptica, pues a favor de la ventilación no es fácil. Muchas gracias. Entonces, vamos aquí a ver un timeline para presumir algunas de las evidencias disponibles e importantes que son icónicas en el alto flujo. Este es el floral y quizás hasta hoy en el estudio que tiene mayor número de pacientes, 310 pacientes, evaluó pacientes con alto flujo, oxígeno estándar y ventilación no invasiva. Y el resultado fue que en el grupo del alto flujo la necesidad de intubación fue menor. Cuando se analiza incluso, porque dijimos, bueno, entonces será que esos pacientes no estaban tan graves. Los pacientes que tenían la oxigenación más baja también fue a favor del alto flujo y aunque no era el objetivo del estudio, el poder no daba para ese análisis, pero los pacientes tuvieron una mayor sobrenatía. Esto es un network metanálisis del 2020 del doctor Ferreino, donde recuerden que un network metanálisis, a diferencia del metanálisis convencional que compara intervenciones cabeza a cabeza, un network nos permite comparar diferentes intervenciones. Y aquí se compararon todas las intervenciones disponibles. Estas gráficas, las diferencias en los grosores de los círculos y las líneas se refieren al número de estudios incluidos y al número de pacientes. Básicamente lo que muestra es que la ventilación, todas las estrategias de ventilación no invasiva no impactaron en la mortalidad y nuevamente se reduce la necesidad de la intubación. Y aunque uno de los escenarios discutidos es precisamente la insuficiencia respiratoria hipercáptica en esta publicación de Cortegliani, fue también hace dos años, él muestra que pacientes con exacerbación moderada y estaban definidas por manejo de una PCA2 entre 60 y 75, realmente aunque la disminución de CO2 fue numéricamente mayor con la ventilación no invasiva, estadísticamente no hubo ninguna diferencia, dando de pronto un mensaje nuevamente de alternativas similares en este grupo específico de pacientes. Esta es la publicación del doctor Grieco que se hizo en medio de COVID y yo recuerdo mucho donde criticaban que el alto flujo no servía. Realmente cuando nosotros revisamos este trabajo que aleatorizó para comparar alto flujo contra no invasiva, pero con la interfase de Helmet y el desenlace fue días libres de ventilación mecánica, realmente el resultado fue no hay ninguna diferencia en los días libres entre las dos alternativas. Nuevamente el estudio mostró de pronto que la necesidad de intubación era mayor con el alto flujo, pero el poder del estudio y la muestra no fue calculada para esta diferencia, sino para este desenlace donde el resultado fue igual. Este trabajo es local también, de acá de Colombia, es del doctor Gustavo Ospina y es un ensayo clínico donde él aleatoriza pacientes que tenían en promedio el PAFI de 104 a recibir alto flujo versus oxigenoterapia convencional en medio del COVID y él evaluó un desenlace que era la necesidad de intubación a 28 días y encontró que en los pacientes con alto flujo precisamente esa necesidad de intubación era mucho menor y la sobrevida, la recuperación fue mayor. Sin embargo, el desenlace primario y el cálculo y el poder estaban para este desenlace. Y este me parece muy bonito compartirlo porque hoy estamos hablando que hablábamos del análisis de los cuerpos de evidencia y de interpretar los estudios. Y los ensayos clínicos nosotros no trabajamos. Hoy de pronto hablamos de las plataformas de estudios de trabajo real. Este nuevamente es un metanálisis, un network metanálisis donde se comparan todas las intervenciones, pero me gusta mucho porque realmente muestra lo que nosotros hacemos. Y dentro de todas las alternativas no las evalúa de forma aislada, no en forma también combinada. Y encontró, por ejemplo, que en la reducción, en la necesidad de intubación fue superior cuando nosotros utilizamos la estrategia de combinar en ciclos intermitentes el alto flujo con la ventilación no invasiva con una reducción casi de 10 puntos porcentuales. Encontró también que la estrategia similar ventilación no invasiva y alto flujo, aunque muestra una diferencia numérica y una reducción de dos puntos porcentuales en la mortalidad, realmente la diferencia no fue estadísticamente significativa, pero es un mensaje nuevamente de planear nuestra interpretación de los estudios o desarrollarlos frente a estas plataformas de estudios de trabajo. Ahora sí, vamos allá a la parte final donde les quiero compartir el tema de medicina de altitud y la experiencia que nosotros tuvimos, pero quiero hacer la introducción de cómo se evaluaba antes el éxito o el fracaso del alto flujo. Y estos son los predictores, por ejemplo, en el floraje que les estaba diciendo que era el estudio con mayor número de pacientes, ellos evaluaban su éxito, en este momento no existía el índice de ROX, sino evaluando si el paciente clínicamente no tenía mejoría o gasimétricamente no mejoría. Ellos llamaban eso como predictores naturales de éxito o de fracaso. Así funcionaba. Aparece nuevo entonces la validación del doctor Roca, del índice de ROX, que realmente parte de unos estudios previos para evaluar el éxito de la ventilación mecánica y él desarrolla su índice. Aquí hago énfasis porque este estudio fue hecho a nivel del mar, que es una de las diferencias que nosotros encontramos frente a nuestra experiencia. Él quería evaluar la necesidad de ventilación mecánica utilizando la terapia, hace un acorde prospectiva y él lo que utiliza es para evaluar, utiliza el área bajo la curva. Y él establece que cuando el índice de ROX está por encima de 4.88 había una gran posibilidad de éxito. Esta es la famosa curva ROX. Las curvas se miden de 0 a 1 cuando está cerca al 1. Lo que estamos hablando es que es una prueba muy buena, que el éxito o el resultado de la prueba nos va a permitir interpretarlo a la luz de lo que acroja. Tiene una alta capacidad de predicción esa prueba y él lo que hizo fue que a todos los latariados al índice de ROX, al flujo de la cánoda, a los valores de PSO2, a la prevencia respiratoria y a la SAP, le calculó el área bajo la curva. Pero que encontró que el área bajo la curva mayor, nuevamente, más cercano a luno, mayor capacidad de predicción fue el índice de ROX, casi con 0.8 a nivel del MAC y encontró que los pacientes que tenían una tendencia en el tiempo, un ROX de 4.8 sostenido, pues tenían una mejor seguridad. Ahora les voy a compartir lo que nosotros interpretamos en nuestra evidencia y experiencia aquí en Bogotá por encima de 2.600, que es una de las quintas donde nuestro trabajo en los ojos, esto es un análisis que nosotros publicamos en un póster, son 103 pacientes que dividimos a pacientes que tuvieron éxito o no y el fracaso era que necesitaban ventilación mecánica invasiva producto de fracaso de la terapia. Aquí hacemos impasitudamente que cuando estamos a nivel de 2.600 metros, nosotros somos digamos que muy cautos en la meta y la meta era tener una saturación del 88 a 90%, con eso titulábamos la PIO2, pero realmente lo que buscamos en la meta del alto flujo es aliviar el trabajo respiratorio. Ya todos aprendimos el concepto de la injuria pulmonar auto-infligida y lo que nosotros buscábamos era más que lograr una meta de oxigenación que era controlar el trabajo respiratorio. Nosotros encontramos que los pacientes que mejoraban la oxigenación rápidamente con la terapia tenían obviamente mayor éxito, se incubaban menos, los pacientes que mostraban un índice de ROX mayor pues tenían menos necesidad de intubación, pero ya aquí empezamos a encontrar cosas que nos llamaban la atención. Nosotros estábamos fracasando con índices de 5 cuando el doctor Roca había dicho que a nivel del mar por encima de 4.8 pues nosotros esperábamos encontrar éxito. Los pacientes que persistían con frecuencias respiratorias elevadas obviamente necesitaban más intubación y nosotros utilizamos de pronto esto puede ser por allá en el segundo pico nosotros encontramos que con nuestra terapia encontramos una sobrevida del 70% y una mortalidad del 30%. Eso fue lo que encontramos. ¿Para cuáles fueron nuestros marcadores de fracaso? Si a las 6 horas teníamos una PAFI bajo un IROX bajo teníamos una frecuencia respiratoria elevada a las 12 horas estos fueron los marcadores que a nosotros nos llevaron a encontrar fracaso en la terapia. Esto es un trabajo también que se hizo aquí en Bogotá con un grupo de residentes de una universidad y encontraron que el índice de ROX tenía una buena capacidad de predicción pero nuevamente para tener una buena capacidad de predicción el punto de corte que se encontró fue más alto. Estamos hablando de valores por encima de 5.8 muy por encima del valor que se encontró a nivel del mar. Eso nos llevó a nosotros a hacer un estudio y planteamos ya un estudio más organizado fue un estudio multicéntrico con dos hospitales de Bolivia el Hospital del Alto que trabaja un amigo el doctor Viruez 4100 metros otro el Jorge Agramón 3600 metros y nosotros hicimos este estudio analizamos nuevamente los pacientes que recibieron un alto flujo frente al éxito y frente al fracaso ya aquí estamos hablando del segundo al tercer pico de COVID encontramos que esos pacientes tenían un tiempo de hospitalización igual pero que en mortalidad cuando nosotros teníamos éxito digamos que la mortalidad rondaba al 6% y en el fracaso la mortalidad al 29% repetimos el estudio del doctor Rojas calculamos el área bajo la curva recuerden que más cercano a uno tiene mayor capacidad de predicción y lo que encontramos es que aunque el índice de Rojas si es cierto que tiene una buena capacidad de predicción para nosotros los predictores naturales como la frecuencia respiratoria fue controlar el trabajo respiratorio fue para nosotros estadísticamente el índice superior comparado con el índice de Rojas probablemente llevándonos una invitación que nosotros debemos controlar y ajustar nuevamente el índice con esto termino con estos mensajes finales y nuevamente mensaje de alternativa dar el tratamiento correcto en el momento correcto el alto flujo es un sistema no invasivo es cómodo que es una alternativa no inferior que los pacientes que en fracaso respiratorio hipoxémico que probablemente en exacerbaciones de moderada hay algunos estudios que nos permiten y nos justifica poder usarla que si fracasamos un dispositivo de vinculación mecánica un dispositivo no invasivo probablemente utilizar otro no invasivo no sería una buena alternativa invitarlos a considerar el índice de Rojas pero probablemente ajustarlo pero para eso necesitamos más estudios de validación que nos permitan y nuevamente hago una invitación que todas las personas que les guste este tema y que vivan por encima de estos metros trabajen y los invito a trabajar en el punto que vamos a hacer nosotros en este proceso Manuel muchas gracias y con ese término tengo atento las preguntas Víctor muchas gracias por la presentación excelente y felicitaciones por la publicación de documentos que cada vez más debemos como médicos que trabajamos en Bogotá y en ciudades que tienen más de 1500 y 2000 metros nuestro deber como médicos en este escenario es publicar así que muchas gracias por la presentación y felicitaciones muchas gracias la palabra al doctor Ronald Medina quien en la presentación a continuación nos hablará sobre prono en paciente despierto doctor Medina bienvenido buenas noches para todos ¿me escuchan aquí? si lo escuchamos bueno muchas gracias al comité organizador voy a hablar un poco sobre el prono despierto y algunas de las de las de las bondades que me he encontrado que pudieran estarse de acuñando esta modalidad de asistencia no invasiva como lo describen algunos documentos durante la búsqueda de esta información me encontré que si bien ya estaba establecido estaba reconocido en documentos clásicos sobre las bondades de la ventilación en prono y muchas de las nuevas publicaciones vuelven y acuñan los conceptos que ya venían publicados desde hace un par de décadas pues teníamos la duda si todas estas bondades desde el estudio procede donde comienza a mostrarnos algunas diferencias en mortalidad a favor de la ventilación en prono también lo pudiéramos encontrar a la luz de la lógica en los pacientes con un prono no ventilados y si bien teníamos documentos que precedían estas bondades y nos parecía que era obvio que si en pacientes muy enfermos mostraba beneficios tal vez en población no tan enferma no ventilada pudiera llegar a tener estos beneficios y si bien para algunos documentos es obvio me parece que las obviedades también deben ser demostradas y se generaron muchos esfuerzos para intentar demostrar tales afirmaciones a lo largo de toda esta experiencia con el prono en pacientes despiertos comienza un crecimiento de la información publicaciones un poco más allá de 15 años comenzaron a presentar alguna serie de casos en donde lo primero que trataban de demostrar es si el paciente en prono voluntario o en prono despierto lo toleraba de una manera aceptable en esta publicación escandinava donde hacen una serie muy corta de cuatro pacientes comienzan a concluir que tal vez sea una buena estrategia al menos los pacientes lo toleran de una manera aceptable aunque es tan solo una serie de casos con cuatro casos comienzan a abrirse los espacios comienzan a abrirse las teorías que permiten plantear futuros trabajos como es el caso de los estudios que comienzan de esta manera en serie de casos posteriormente se intentó demostrar o se buscó la manera de por medio de impedancias de las geometrías poder demostrar y lograron demostrar algunos beneficios en la homogeneidad en la distribución del estrés pulmonar en algunos beneficios entre el tejido y la interfase de gas en las posiciones de pródolo en comparación con las posiciones de supino y allí comenzaron en este trabajo ya en 2013 a mostrar que tal vez la posición en pródolo pudiera ser beneficiosa en pacientes adicionales no obstante comenzaron a generarse muchos más trabajos con cánula de alto flujo con ventilación mecánica no invasiva sin embargo las series de casos eran pequeños adolecían del poder estadístico del poder epidemiológico para lograr demostrar las diferencias que intentaban demostrar este estudio de cortes solo con 20 pacientes en hospitales con síndrome de estrés respiratorio por virus no por COVID es claro que el COVID disparó casi todos los estudios de neumología crítica sin embargo había muchos estudios no interesantes antes este trabajo con 20 pacientes en los cuales logra al menos postular una reducción de la necesidad de ventilación mecánica invasiva sin embargo adolecía de dificultades serias en el poder estadístico para poder demostrar con suficiencia epidemiológica esta afirmación nuevos documentos comienzan a seguir apareciendo cuando hace la búsqueda de esta bibliografía se encuentra mucha información traje acá los documentos que han sido encontrados con mayor citación y en muchos de ellos comienza a encontrarse unos resultados en la misma dirección comenzamos vamos a tener resultados que orientan conclusiones como que el prono puede ser beneficioso eventualmente pudiera reducir la probabilidad de ventilación mecánica no invasiva algunos documentos sugieren un menor riesgo de muerte que ya presentaré algunos trabajos que lo tratan sin embargo comienzan a presentar datos en dirección hacia el beneficio este trabajo publicado en JAMA de medicina interna sobre noviembre del 2020 solamente con 25 pacientes pero en 6 de ellos que no tuvieron una buena respuesta al prono voluntario en la primera hora comenzaron a verse en asociaciones que fuese un predictor de intubación en estos pacientes la no respuesta al prono en la primera hora de nuevo son series de casos interesantes pero con un número reducido que hace que su potencia estadística le cueste el trabajo demostrar tales afirmaciones sin embargo seguimos presentando nueva serie de casos en esta publicación un poco más grande con 60 pacientes una publicación adicional con 17 pacientes en donde comenzaban ellos a tratar de demostrar en estos estudios si realmente era también tolerado el prono en trono voluntario muchos de los objetivos de estos trabajos no eran inicialmente si los pacientes tenían el beneficio de mejorar la mortalidad beneficio de mejorar los indicadores de oxigenación sino simplemente si eran tolerados dificultades que los protocolos no estaban tan rígidos no estaba tan claro el número de horas promedio que el paciente debería tolerar no estaban tan claros los puntos a los cuales eran los objetivos sin embargo al menos en esta serie de casos se logró demostrar que en un protocolo ordenado era tolerable que los pacientes podían aceptar estar despiertos y pronados entre 1.2 y 1.5 horas y podía continuarse la asistencia de las demás condiciones de salud y paralelo a ello se logra demostrar como la posición en trono logra mejorar los pacientes no intubados las indicadores de oxigenación particularmente la SAP y en algunas oportunidades reducir el esfuerzo respiratorio considerando estas gráficas como mejora la SAP y nuevamente retorna a los pacientes luego el que los pacientes vuelven a asumir la posición de su fin entonces comienza a establecerse así sean en números pequeños unos datos que orientas hacia el beneficio de igual manera en esta gráfica se observa como el número de ciclos inspiratorios de inspiración expiración en respiración espontánea logra reducirse lo cual sugiere una disminución de esfuerzo respiratorio que pudiera ser benéfico en estos pacientes serie de casos que comienzan a aparecer ya en pacientes con COVID serie de casos pequeños en los cuales comienza a presentarse esta confirmación ya en pacientes en la pandemia de COVID este estudio español con 7 casos comienza a encontrar datos que los encuentra interesantes entonces en estos trabajos comienza a sugerir que en un así sean 7 casos existe una tendencia a la mejora de la PAFI a la mejora de la SAFI en el paciente prono y en el paciente supino estos son los periodos de tiempo previos al prono los periodos de tiempo durante el prono y luego nuevamente retorna a niveles inferiores sugiriendo en este grupo de pacientes el beneficio en los pacientes con COVID sin embargo necesitamos un estudio con más fuerza con más peso y un poco más de poder y aparece el estudio de Germans que tal vez es el trabajo más grande que se tiene para ese momento es un estudio de multicolaboración es un estudio que involucró los franceses los canadienses el grupo de México de Irlanda de España de Estados Unidos con un grupo mayor a los 1.100 pacientes un grupo muy fuerte que tenían como objetivo tratar de probar si el prono voluntario tenía unas oportunidades en predecir probabilidad de muerte en un fenómeno compuesto de muerte y necesidad de ventilación mecánica invasiva grupos con prono grupos con cuidado estándar y logran encontrar resultados muy interesantes aquí para hacer corto el tema en virtud del tiempo ellos no encuentran un cambio en la mortalidad en esta gráfica de Kaplan-Meyer en realidad no encuentran un cambio en la mortalidad en este grupo de pacientes sin embargo encuentran algunos beneficios como una disminución en la necesidad de intubación o de trachear se observan las gráficas como en la curva de Kaplan-Meyer en el fenómeno compuesto nos observan nos arrojan un HR de 1.70 y un intervalo de confianza de 0.65 a 0.90 lo cual sugiere un beneficio en la reducción de probabilidad de intubación o de trachear sin embargo no hay cambios en mortalidad a la lucha de este trabajo si había diferencias en hacerlo temprano o en hacerlo tardío considerando temprano hacerlo el primer día de ingreso del paciente tardío posterior a esa hora esta serie de casos con un grupo importante 125 pacientes entre los cuales se asignaron 92 pacientes para un prono temprano 33 para un prono más tardío un grupo razonablemente homogéneo nos comienza a hacer arrojar varios datos y acá comenzamos a encontrar el seguimiento en la mortalidad a diferencia del trabajo de Germas que el grupo de más de 1.100 pacientes en este trabajo si parece demostrarse una disminución en la mortalidad para el grupo de prono de prono temprano versus prono tardío sugiere que pronar los pacientes de manera temprana o de manera precoz en comparación con el prono tardío pudiera dar un beneficio en el tema de mortalidad sin embargo cuando lo vemos con más detalle si bien encontramos una mortalidad menor en el grupo de 0 a 11 horas va subiendo a lo largo de la temporalidad hasta 36 horas no encontramos unos cambios significativos en los requerimientos de intubación a la tráquea en los grupos no fue tan clara esta distinción como en algún momento se estableció sin embargo esto fue prono tardío contra prono temprano en este caso no se encontró una diferencia significativa en los pacientes que se encontraban en los pacientes que escúchame que se me acertó temprano versus tardío lo que les presentaba un prono temprano parece sugerir en esta curva de Caprión menos una beneficio en comparación con el prono tardío y seguimos encontrando documentos adicionales que también intentan encontrar diferencias este estudio de los vecinos del Brasil tratan de estudiar un fenómeno compuesto entre mejora de la PAPI mejora de la SAFIN mortalidad y tiempo de estancia en este subgrupo de pacientes es más una serie de casos de lo que ellos muestran pero hacen una distinción que me pareció muy importante cuando uno ve esta serie de casos a uno no le queda tan claro cuáles son los comparadores la comparación dentro de esta serie de casos fue el grupo con más o menos compromiso en el corte de 50% y querían saber si el porcentaje de compromiso pulmonar ofrecía una diferencia en los beneficios que tenía este grupo de pacientes entonces hicieron una división de compromiso por tomografía menor al 50% y quisieron ver qué diferencia existía allí los resultados parecen que en los pacientes que tienen un menor compromiso menos del 50% la posición del prono representa una diferencia significativa en la PAO2 en comparación con el grupo de supino en el subgrupo de pacientes menores al 50% de compromiso no tan clara la misma diferencia en pacientes con mayor compromiso mayor del 50% de igual manera la diferencia no fue tan clara en la saturación en las asimetrías de pulso en los grupos que tenían mayor compromiso versus menor compromiso pareciera que se encuentra un mayor beneficio en los pacientes entre menos comprometidos del pulmón en el escenario del prólogo que fue una de las de las cartas al editor considerando que la mayoría de los pacientes con más del 50% estaban en un grupo de mayor compromiso mayor esfuerzo respiratorio lo cual de cierta manera contraindicaba un prólogo voluntario y era un paciente más candidato a estrategia de ventilación invasiva de igual manera se encontró en las mediciones del lactato un beneficio digamos que aceptable sin cambios adicionales en cuanto a los niveles de lactato y el otro y encontraban que el compromiso pulmonar pareciera estar impactando en la medición por medio de la SAFI pareciera que la SAFI fuera más sensible a la hora de subir o bajar o demostrar beneficio si los pacientes tienen menos o más del 50% de compromiso pulmonar entonces este trabajo la comparación fue básicamente por porcentaje de compromiso tomográfico sugiriendo que el prono entre menos enfermos del pulmón al menos desde el punto de vista tomográfico pareciera responder de la misma manera al prono voluntario o al prono despierto otro trabajo importante comenzaron a aparecer muchos protocolos el estudio que trataba de demostrar si el prono despierto el paciente que se encontraba en prono despierto pudiera reducir la probabilidad de ventilación mecánica invasiva sin embargo en este subgrupo de pacientes pues fue un poco más de 70 pacientes 74 pacientes no logró establecer existiera una diferencia en la necesidad de ventilación mecánica invasiva con la instauración de la ventilación mecánica del prono voluntario o prono despierto este nuevo trabajo que es más un resumen de otros trabajos pero no está tan claro que cumplan los criterios si bien aquí lo presentan con un meta análisis cuando uno hace el análisis más detallado parece a uno más una revisión literaria una revisión narrativa de la literatura sin embargo hay algunos datos que sugieren unos cálculos estadísticos interesantes en este caso se hizo lo que ellos presentan como meta análisis en el cual ellos sugieren que en sus resultados encuentran una diferencia en la posición despierta para una reducción en la probabilidad de intubación versus los pacientes en posición sublima sin embargo no hubo una diferencia significativa en la mortalidad de este grupo de pacientes entonces trabajos que dicen que sí trabajos que dicen que no hay un protocolo que se menciona en varios documentos sin embargo por ahora está un protocolo a pesar de que lo busqué está en múltiples plataformas sin embargo no encuentro el desenlace de este estudio sin embargo el protocolo pareciera orientar y unir y fortalecer muchas de las debilidades epidemiológicas que adolecían los previos estudios y que pudiera tal vez arrojar luces definitivas o al menos acercarnos un poco más a la verdad sobre el prono voluntario obviamente en pacientes no actuados en respiración espontánea si en realidad estos pacientes tienen beneficio en qué momento se benefician tardío versus temprano cuántas horas cuántos ciclos mínimos se debe esperar cuál es la mejor estrategia de segmentos para concluir en ver con el tiempo me parece que existen muchas publicaciones hay unas series pequeñas con un limitado poder estadístico pareciera en los trabajos que evalúan seguridad y ser una estrategia segura basada en un protocolo institucional pareciera que los beneficios pudieron abarcar la PAPI la SAPI no todos los estudios lograron establecer diferencia en mortalidad como punto duro no está tan claro en algunos otros estudios cómo se disocia la mortalidad de la oxigenación ya que en algunos no hay diferencia en la oxigenación pero si sugiere cambios en la mortalidad no están tan estandarizados los tiempos de prono voluntario si bien en prono en ventilación mecánica están más o menos claros las relaciones de prono y suplina en ventilación mecánica invasiva en el prono vigil prono voluntario prono experto en realidad no está tan claro cada protocolo institucional lo ha presentado con diferencias medianas de tiempo de prono voluntarios difieren mucho en cada una de las series sin embargo a la luz de lo que he encontrado en esta sección casi todos los datos casi todos los trabajos terminan mostrando ya sea sufriendo mejoría en mortalidad sufriendo mejoría en la disminución de la probabilidad de ventilación mecánica invasiva una orientación hacia el beneficio del prono voluntario a mi mirada creo que un protocolo institucional con un monitoreo juicioso continuo con un número de horas establecidas con un grupo con un equipo que esté pendiente en los momentos del fallo de este paciente un protocolo ordenado puede ser la estrategia para que este proceso esta estrategia del prono voluntario pueda ser implementada y pueda ofrecerme los beneficios que alguno de los trabajos sugiere que tiene muchas gracias ronald muchas gracias por la presentación hace un recuento extenso y completo de la información que hay disponible acerca de esta estrategia ventilatoria que sin lugar a dudas durante la pandemia fue una respuesta a la necesidad de manejar pacientes con distrés respiratorio de una manera adecuada impactando la mortalidad de estos pacientes como lo describió usted muy bien en el estudio Proceo quiero invitarlos a continuar con la agenda dispuesta para la noche de hoy nosotros tenemos dispuesto terminar la jornada con ventilación mecánica no invasiva tema que quiero compartir con ustedes en los siguientes 20 minutos antes quisiera recordar y agradecer al doctor Carmelo Dueñas coordinador de la sección de neumología crítica de AMSI por la convocatoria y la invitación que los hizo a todos los que esta noche estamos acá y que el día de mañana y el tercer día de la semana de la ventilación mecánica tendremos la oportunidad de discutir alrededor del tema que nos apasiona que es la aplicación del entendimiento del comportamiento mecánico a la ayuda adecuada de un paciente en condición crítica respiratoria así que los invito en estos 20 minutos a que hablemos de la ventilación mecánica no invasiva sabemos que las características de los pacientes que llegan a cuidado crítico por falla respiratoria y que requieren una intervención mecánica ventilatoria establece que las medidas de intervención ya sean invasivas o no invasivas independiente del diagnóstico asma EPOC falla respiratoria por distancia respiratoria o distancia respiratoria depende de que las intervenciones sean tempranas el primer mensaje que les quiero dejar es que las intervenciones en falla respiratoria deben ser tempranas quizás las intervenciones como la ventilación mecánica no invasiva utilizadas en los primeros días como lo muestra esta probabilidad de sobrevida independiente del diagnóstico fíjense que es diferente que un paciente se intervenga el día 3 a que se intervenga el día 19 o 21 la intervención tardía disminuye la probabilidad de sobrevida de los pacientes y otro elemento importante fue descrito por este análisis del efecto que tienen las intervenciones en la unidad de cuidado intensivo en 50 años el doctor Giovanni Landone con el grupo del doctor Reinaldo Belomo evaluó qué intervenciones disminuyeron la mortalidad de los pacientes en cuidado crítico y de estas siete intervenciones la intervención que más se repite que disminuye la mortalidad en la UCI es la ventilación mecánica no invasiva así que si hay algo que hacemos en la unidad de cuidado intensivo que logre impactar favorablemente la mortalidad de nuestros pacientes es ofrecer ventilación mecánica no invasiva en diferentes escenarios como en esta evaluación de revisión sistemática y meta análisis también publicado por el grupo italiano donde en diferentes escenarios en el tratamiento de falla respiratoria derivada de POC en pacientes con edema pulmonar agudo en pacientes con falla respiratoria diferente al edema pulmonar en el tratamiento postoperatorio de falla respiratoria existe una tendencia a disminuir la mortalidad en el escenario de tratamiento el otro escenario es en el escenario de prevención prevención de falla post-extubación por ejemplo hay una tendencia a disminución de la mortalidad en este grupo de pacientes y el otro escenario sería el escenario de WIN o retiro de la ventilación mecánica donde si unimos las intervenciones tanto de tratamiento prevención y de retiro o WIN de la ventilación mecánica habría desenlaces a favor del uso de ventilación mecánica no invasiva por eso la conclusión de este meta análisis es que existe un beneficio en la mejoría de la sobrevida de los pacientes en diferentes escenarios con falla respiratoria aguda el primer escenario que les propongo que analicemos para el uso de estrategias no invasivas es la falla respiratoria derivada de los pacientes con EPOC este es un análisis bastante interesante publicado en Annals of American Thoracic Society ya hace algunos años donde hacen un recuento en más de 11 millones de pacientes con falla respiratoria en casi 10 años de seguimiento en los Estados Unidos si ustedes se dan cuenta el número de casos con falla respiratoria aguda derivada de EPOC ha ido en incremento sin embargo las intervenciones invasivas sobre el tubo tracheal ha ido disminuyendo cada vez más y el incremento de ventilación mecánica no invasiva en esa década de los años 2000 hizo que cambiara cada vez más las intervenciones que hacemos en estos pacientes que llegan a urgencias tienen pulmones hiperinsuflados que además de eso están en falla respiratoria donde su sistema ventilatorio ha tenido dos problemas importantes que debemos resolver con la presión positiva el primer problema y quizás uno de los más tempranos es el atrapamiento aéreo en esta gráfica lo que estamos viendo es la alteración fisiológica que se presenta en un paciente con EPOC y es que cada vez que él intenta exhalar el volumen queda un volumen atrapado en el pulmón lo que hace que con cada exhalación fíjense ustedes como la capacidad residual va cambiando y hay un atrapamiento aéreo continuo ese incremento de la capacidad residual funcional el atrapamiento aéreo llevará al fenómeno de la hiperinsuflación dinámica y por otro lado fíjense que además de la hiperinsuflación dinámica el segundo problema que debemos resolver es el autopip este es un diagrama de Campbell en el cual se evalúa el trabajo respiratorio estableciendo las curvas de distensibilidad tanto del pulmón como de la caja torácica lo que ustedes ven aquí abajo es la gráfica del comportamiento mecánico de un paciente que toma aire con EPOC que intenta exhalarlo fíjense que existe un aumento del trabajo resistivo expiratorio y si además de eso tiene hiperinsuflación dinámica la capacidad residual funcional se desplaza de este punto acá todo el esfuerzo que hace el paciente para tomar aire todo este esfuerzo todo este esfuerzo que hace antes de que exista un cambio de volumen es el autopip ese elemento debe ser manejado desde el punto de vista mecánico con la presión positiva externa que estamos ofreciendo en este caso con la ventilación mecánica no invasiva entonces son dos problemas que debemos resolver la hiperinsuflación y el autopip y históricamente diferentes estrategias para el manejo de falla respiratoria han sido ofrecidas desde la epidemia de polio la presión negativa el uso de ventas mecánica no invasiva ha sido implementado y como lo decíamos anteriormente en los Estados Unidos en la primera década de los años 2000 hubo un incremento en los pacientes que llegaban a urgencias con falla respiratoria aguda de tratar esos pacientes con ventilación mecánica no invasiva fíjense ustedes cómo se incrementó el porcentaje de admisiones que requirieron no invasiva y cómo el porcentaje de admisiones que fueron intubados fue descendiendo de forma paulatinista hasta que hacia el año 2008 se utilizó más no invasiva que intubar los pacientes y seguramente son dos pacientes diferentes el paciente que requiere intubación después de que falla la ventilación mecánica no invasiva en este mismo análisis haciendo una evaluación de la mortalidad hospitalaria fíjense ustedes cómo se comporta la mortalidad más alta en los pacientes que presentan ventilación mecánica no invasiva y deben ser intubados cercano al 25% en este grupo de pacientes y en los pacientes que tienen ventilación mecánica no invasiva y tienen éxito de esta intervención sin intubación o neurotraquear fíjense la mortalidad como se encuentra alrededor del 10% lo que quiere decir que el paciente que responde a la no invasiva versus el paciente que está con invasiva y falla y requiere ser intubada son dos pacientes diferentes desde el punto de vista de riesgo de mortalidad y la intervención ha sido evaluada ya en trabajos clásicos como este del grupo del doctor Brochar donde se utilizó la ventilación mecánica no invasiva versus tratamiento estándar disnuyendo el tiempo de estancia hospitalaria con el uso de ventilación mecánica no invasiva y de intubación neurotraquear por otro lado en este mismo trabajo se evaluó desde la primera hora fíjense ustedes el momento de evaluación de la respuesta digamos que un elemento muy importante que se hablaba previamente es identificar que paciente falla la intervención porque como lo dijimos anteriormente el paciente que se intuba tiene un pronóstico diferente y si se intuba tardíamente el pronóstico es aún peor en este orden de ideas en este trabajo lo que se evaluó fue en la primera hora fíjense ustedes como hay una diferencia significativa en la respuesta en la mejoría de la presión arterial de oxígeno como un elemento de desenlace en la primera hora y trabajos diferentes como este publicado en Lancet por el doctor Plant también evaluó desenlaces en razón a el cambio en el estado de ácido base específicamente en el pH de los pacientes que iban a la ventilación mecánica no invasiva y además en pacientes que van a ser llevados a urgencias por la exacerbación de POC se utilizó en este trabajo de Meduri en la primera hora nuevamente la primera hora quizás es el momento o el marco temporal para definir que hubo respuesta a la no invasiva con variables como la mejoría en el pH en la frecuencia respiratoria y cambios en el patrón respiratorio esos elementos digamos desde el punto de vista pragmático deben ser evaluados de forma temprana y diferentes escalas como esta que es una escala desarrollada para predecir de manera temprana la falla la ventilación mecánica no invasiva en este grupo de pacientes con este trabajo de derivación y posteriormente de validación con un score simple que incluye la frecuencia respiratoria que incluye el uso de la frecuencia cardíaca pH escala de Glasgow y PAFI como elementos de variables clínicas con un puntaje asignado fíjense ustedes como el valor del HACOR como escala en la primera y segunda hora de ventilación mecánica no invasiva logró discriminar el riesgo de falla a la intervención pienso ustedes como en la medida en que se incrementa el puntaje hay una probabilidad de falla cada vez mayor lo que quiere decir que el punto de corte mayor a 5 ya nos predice que un paciente va a tener un alto riesgo de falla a la ventilación mecánica no invasiva desde las causas de manejo como son la hiperinsuflación y el autopip pasando por intervenciones tempranas y identificación de pacientes que responden y que fallan y escalas predictores pasamos ahora a otro escenario y es el retiro de la ventilación mecánica ese grupo de pacientes recuerde es un grupo de pacientes con mayor riesgo de muerte falló a la ventilación mecánica no invasiva se requirió intubar y en este escenario también en pacientes con falla respiratoria hipercárnica crónica que hacen falla respiratoria hay un escenario en el cual la ventilación mecánica no invasiva tiene un papel muy importante y es en el retiro y en la prevención de falla en la extubación este trabajo del grupo Venice de la Blue Journal se evalúan tres brazos de intervención en el cual se utiliza weaning invasivo terapia con oxígeno convencional y el uso de ventilación mecánica no invasiva y fíjense como en el grupo de ventilación mecánica no invasiva hubo una mejoría en la probabilidad de muerte en los pacientes que fueron llevados a esta medida de prevención en falla en la extubación y otro trabajo del grupo español liderado por el doctor Antonio Torres y el doctor Miquel Ferrer evalúa la ventilación mecánica en invasiva temprana en la prevención de falla en la extubación de pacientes con riesgo si bien en la evaluación general de la población de este estudio comparando no invasiva versus terapia con oxígeno convencional no hubo diferencias significativas en la población general cuando se discrimina las poblaciones entre pacientes hipericápnicos y no hipericápnicos piensen ustedes como si existe una diferencia del uso de prevención de falla en la extubación en pacientes que van a ser extubados que van a ser liberados de la ventilación en ese grupo de pacientes hubo una diferencia significativa en términos de mejoría a favor del uso de ventilación mecánica no invasiva y quizás los protocolos y las intervenciones que hacemos en la unidad con intensivo de manera sistemática son las que tienen éxito si integramos el manejo que hace muy juiciosamente terapia respiratoria alrededor del manejo que hace enfermería en evaluación de por ejemplo el delirium la agitación de un paciente que está siendo retirado de la ventilación y nosotros evaluando las variables clínicas y de gasimetría podríamos entender que la frecuencia respiratoria el comportamiento del ph la pafi la frecuencia cardíaca son elementos que nos permiten establecer el beneficio de estas intervenciones pero siempre creo yo en este triángulo de participación conjunta y en equipo con terapia enfermería y medicina fíjense como en este trabajo por ejemplo esa intervención en un elemento de ventilación mecánica no invasiva con falla respiratoria aguda el uso de diferentes máscaras en este caso el trabajo interdisciplinario con terapia es tan importante en este trabajo lo que se evaluó fue la posibilidad de utilizar máscara oro nasal versus total face cuando fallaba la oro nasal se pasó a total face en un paciente que tenía indicación de no intubación por diferentes razones limitación del esfuerzo etc en este grupo de pacientes hubo mejoría en el acople el confort y la respuesta a la ventilación mecánica no invasiva cambiando del módulo oro nasal a la interfase total face cuando se integran diferentes intervenciones parece irnos mejor y este es un ejemplo de ello el uso de ventilación mecánica no invasiva alternado con cánula de alto flujo versus alto flujo de forma independiente en extubación de pacientes con EPOC este es un estudio POSOC del grupo francés publicado ya hace un año en Anas of Intensive Care Medicine donde se evalúa esta intervención combinada de manera profiláctica la ventilación mecánica no invasiva a veces en algunos pacientes puede quedar por un tiempo bastante prolongado y podríamos tener momentos de intervención con no invasiva y momentos de descanso intercalados con cánula de alto flujo y fíjense cómo les fue a estos pacientes el requerimiento de intubación fue más bajo de manera significativa cuando se combinó alto flujo con ventilación mecánica no invasiva versus alto flujo de manera independiente otro escenario evaluado por esta intervención de cánula de alto flujo de ventilación mecánica no invasiva es la insuficiencia cardíaca con edema pulmonar este es el estudio clásico del 3-CPO que no mostró diferencias significativas en términos de sobrevida en la intervención sin embargo el beneficio en términos de no ser una intervención de la etérea parece ser tan buena como el uso de terapias convencionales y en este meta análisis reuniendo la información de los ensayos publicados inclusive previamente visto en general existe una disminución del riesgo de peores desenlaces con el uso de CPAP versus terapia con oxígeno convencional en pacientes con edema pulmonar de origen cardiogénico agudo otro escenario son los pacientes inmunosuprimidos y cuando hablamos de inmunosupresión no solamente es VIH este es un trabajo clásico publicado en el Journal of Medicine del año 2001 donde se incluyen pacientes con neutropenia producto de inmunosupresión por cáncer hematológico y fíjense ustedes como existe un beneficio en términos de oxigenación con el uso de ventilación mecánica no invasiva versus terapia estándar y además de eso disminución de la probabilidad de intubación en este grupo de pacientes otros escenarios de inmunosupresión serían pacientes con falla respiratoria que llevaban a la unidad de coentensivo por falla respiratoria hipoxémica en el escenario de inmunosupresión en este trabajo no hubo diferencias significativas publicado en JAMA del año 2015 sin embargo cuando hablamos de inmunosupresión tipo VIH en este caso por neumonía por neumociste girovesi en este trabajo del doctor Humberto Meduri del grupo italiano y Marco Confalonieri se evidencia una disminución del riesgo de muerte en los pacientes que se utiliza presión positiva con ventilación mecánica no invasiva en este escenario si bien ese no es un ensayo clínico controlado es un estudio observacional donde se comparan dos poblaciones ensayos clínicos controlados posteriores podrían darnos respuesta al respecto sin embargo podría ser una buena estrategia de intervención en pacientes con falla respiratoria hipoxémica cuando vamos a evaluar en pacientes inmunocomprometidos ese es un meta análisis publicado en el año 2017 se incluyen diferentes causas de inmunocompromiso los que dijimos previamente ya sean por neoplasias hematológicas en la mayoría de ellos fíjense en general como existe una tendencia a disminución tanto de la mortalidad como la incidencia de intubación la distancia en unidad adecuada intensiva en general desenlaces que son para nosotros importantes desde el punto de vista clínico y en falla respiratoria o insuficiencia hipoxémica sería el último escenario donde la ventilación mecánica tiene relevancia y la ventilación mecánica en distancia respiratoria en esta revisión narrativa de Domenico Luca Grieco y el grupo italiano del doctor Massimo Antonelli nos permite hacer una reflexión del espectro amplio que tenemos de opciones de ofrecer intervenciones no invasivas ninguno de estos pacientes que están en esta gráfica están intubados el segundo tiene cánula alto flujo el segundo tiene máscara oronasal y el tercero tiene helmet con beneficios en la mayoría de ellos derivados del uso de la entrega de F2 proveer presión positiva por homogenizar tanto las presiones en las vías aéreas como en el parínqueno pulmonar y la probabilidad de mejorar el reclutamiento a través de la presión positiva titulando intervenciones tanto la F2 como las presiones en general pero si vamos un poco más atrás de esto y a una reflexión desde el punto de vista fisiológico lo que queremos evitar con el uso de este tipo de intervenciones es evitar la lesión pulmonar autoinfligida con varios mecanismos el primero es mejorando el comportamiento del red respiratorio evitando que exista un esfuerzo excesivo y que las presiones transpulmonares excedan el valor del límite superior y generen cambios dinámicos importantes en el parínquema pulmonar con una deformabilidad y una lesión derivada de esa presión excesiva y en el paciente que tiene una heterogeneidad en el parínquema las alteraciones en esas presiones van a llevar a que se presente una redistribución errónea una distribución alterada de los volúmenes pulmonares con un efecto de péndelo oculto lo cual llevará a volutrauma a varotrauma y a teletrauma y por eso a lesión pulmonar autoinfligida y en esta misma revisión también hacemos la misma evaluación del comportamiento fíjense cómo se comporta la presión esofágica recuerden que la presión esofágica es el comportamiento del esfuerzo inspiratorio cuando el paciente toma aire se contraen sus músculos inspiratorios desciende la presión esofágica desciende la presión pleural por ende fíjense cómo existe ese cambio tan significativo en el oxígeno estándar en la cánula de alto flujo ya esa disminución esa deflexión de la curva de presión esofágica disminuye la magnitud de esa deflexión cuando tengo un CPAP de 12 de presión fíjense cómo cambia ese esfuerzo inspiratorio que hace el paciente y con no invasiva con BIPAP PIP de 12 soporte de 12 fíjense cómo se encuentra disminuida ese esfuerzo que hace el paciente entonces digamos desde el punto de esta fisiopatológico lo que estamos haciendo con la ventilación mecánica no invasiva en hipoxemia en este caso en el escenario de distrés respiratorio es disminuir el riesgo de que los pacientes hagan lesión pulmarato infligida y en este trabajo fisiológico del uso de cándula nasal de alto flujo y uso de HELMET como soporte no invasivo en falla respiratoria hipoxémica también del grupo italiano evalúan una población de disfunción pulmonar aguda fíjense ustedes cándula nasal de alto flujo HELMET y digamos desde el punto de vista pragmático el esfuerzo inspiratorio disminuye de forma significativa cuando se interviene con el uso de esta intervención de HELMET como estrategia de ventilación mecánica no invasiva así también el driving pressure transpulmonar y la presión esofágica de forma significativa y lo que hablábamos ahora fíjense ustedes es como la cándula de alto flujo comparada con HELMET el esfuerzo que hace el paciente eventualmente con HELMET el esfuerzo disminuye esa deflexión de la curva de presión esofágica disminuye la presión transpulmonar fíjense como se hace menos marcada por eso en el continuo de las intervenciones que fueron evaluadas en este respiratorio en lesión pulmonar aguda lesión pulmonar aguda temprana el uso de cándula de alto flujo puede tener relevancia cada vez mayor en hipoxemia diferentes ensayos que han sido ya mostrados como este del uso de HELMET versus máscara no invasiva en la intubación neurotraqueal hubo una disminución significativa del requerimiento sobre todo en el grupo de HELMET versus máscara facial y los días de ventilación mecánica fueron menores HELMET versus máscara nasal no invasiva tuvo también una tendencia a favorecer la sobrevida de los pacientes y en el network meta análisis que mostraba ahora Víctor quizás las intervenciones en este caso están a favor en general del uso de no invasiva sobre todo en desenlaces como la intubación neurotraqueal la cándula nasal de alto flujo entonces se convierte en una de las bastiones del manejo de pacientes con COVID-19 durante la pandemia y todos utilizamos cándula de alto flujo en nuestros pacientes algunos por un periodo más corto otros por periodos más largos sin embargo en este ensayo clínico del grupo español fíjense cómo existió una disminución de la mortalidad hospitalaria en los pacientes en un score de propensity o de propensión una disminución de la mortalidad en el grupo de cándula nasal de alto flujo versus intubación temprana así como intervenciones asociadas a presión positiva en ese mismo escenario del COVID-19 este es un ensayo del grupo italiano también liderado por Domenico Luca Grieco donde hubo una disminución en general de intervenciones como la intubación erotraquial finalmente lo que queremos saber es cómo evalúa la respuesta a las intervenciones y este es un puntaje bastante interesante y fácil de hacer en los pacientes con falla respiratoria hipoxémica en COVID-19 en esos pacientes lo que se utilizó fue la frecuencia respiratoria la aletea nasal el uso de esternocleidomastoide durante la inspiración y músculos abdominales con esos cuatro elementos se pudo evaluar discriminar que pacientes podían tener empeoramiento de su condición clínica y falla a las intervenciones y requerimiento de intubación de otraquial como mensajes para llevar en insuficiencia hipercácnica es una prioridad usar una invasiva disminución de la mortalidad disminución de la intubación otros escenarios en la falla post-extubación prevención de la falla post-extubación insuficiencia cardíaca optimizar la función ventricular con presión positiva mejorando la función ventricular presión positiva versus el edema hidrostático como vencer la ocupación alveolar ofreciendo presión positiva alveolar insuficiencia respiratoria hipoxémica soporte en invasivo sobre todo en pacientes con inmunosupresión y con otros dispositivos además de la máscara bronasal la total phase y intervenciones como germen y cánula de alto flujo han demostrado disminución de la necesidad de intubación y desde el punto de vista fisiológico disminución del riesgo de lesión pulmonar autoinfligida les agradezco mucho la atención y quisiera poder abrir el foro de discusión y las preguntas que el auditorio tiene para los conferencistas en este momento si quieres Johanna eventualmente Víctor y Ronald pueden prender sus cámaras y micrófonos para poder responder algunas preguntas que tenemos aquí en el chat la primera pregunta iba para Johanna acerca de la evaluación de la respuesta a la oxigenoterapia y la posibilidad de establecer puntajes que ya lo habíamos hablado pronto el ROX pero además de ese que otros puntajes pueden haber para evaluar la respuesta a las intervenciones con oxigenoterapia Johanna creo que el micrófono en mute de pronto no está abierto pero no lo escuchamos no te escuchamos y no te escuchamos parece el micrófono abierto pero no te oímos vale mientras Johanna resuelve el tema técnico que debe ser alguna cosa del zoom que siempre nos suele alguna pasada voy a responder algunas preguntas que es mecánica no invasiva sobre bronquiectasias exacerbadas con insuficiencia respiratoria y ventriculación mecánica no invasiva digamos que los pacientes con bronquiectasias además del problema inflamatorio en las vías aéreas por supuesto pueden tener un comportamiento alterado de la función pulmonar derivado del edema y la inflamación de las mismas la ventilación mecánica no invasiva puede ser una respuesta sobre todo si tenemos además de las bronquiectasias y por ventilación albiolar como mecanismo de falla respiratoria sería una una observación a tener en cuenta ¿cómo se recomienda contrarrestar el autopip en pacientes monitoreados con ventilación mecánica no invasiva con EPOC digamos que el autopip es un problema mecánico del sistema respiratorio del paciente con EPOC en principio hay dos formas digamos ofreciendo la presión positiva ojalá cercana al 80% del autopip del paciente y segundo mejorando la hiperinsuflación dinámica o sea la hiperinsuflación dinámica es un mecanismo en la medida en que yo atrapo más volumen se aumentan las presiones en las vías aéreas y eso hace que el autopip empeore entonces la presión positiva busca abrir unidades de vía aérea o sea mantener las unidades abiertas durante la expiración la presión positiva ayuda a eso realmente para eliminar el volumen atrapado eso mejoraría la hiperinsuflación y de forma secundaria el autopip y ofrecer una presión positiva suficiente para vencer el autopip y mejorar la mecánica pulmonar hay una pregunta para Ronald y pues quisiera saber su opinión acerca de los tiempos de los tiempos de ventilación en posición prono Ronald ¿qué piensa? sabemos digamos de los tiempos que definió el Proceba y eventualmente algunos trabajos que fueron evaluados durante la pandemia pero ¿qué opina del tiempo de ventilación mecánica en posición prono? en espacio bueno yo si es en ventilación mecánica si es en paciente despierto los trabajos que encontré tienen tiempos variables para algunos los pacientes eran positivos si al menos recibían una hora por día de ventilación mecánica no invasiva la mediana de tiempo que más encontré en los trabajos investigados en pacientes despiertos fue 2.5 horas por día algunos como el trabajo del Brasil era a tolerancia es decir acostaban el paciente y hasta que el paciente se cansaba algunos criterios que tenían allí en pacientes despiertos para considerar que definitivamente no funcionó es que el paciente cumpliera criterios que los podía cumplir también en supino para requerir ventilación mecánica invasiva aumento del esfuerzo respiratorio de saturación y demás los españoles propusieron de manera digamos arbitraria pero a mi mirada bien intencionada que tuvieran al menos un 20% de la mejoría de la PAFI o de la SAFI sobre la basal en supino entonces en pacientes en prono despiertos no estaba tan estandarizado ahora en pacientes en ventilación mecánica en vacío ya el tema es diferente si bien siempre existió la proporción de 16 por 18 por 6 o por 8 en nuestro grupo de trabajo tuvimos pacientes en algo que estamos en modo de publicar y que acaba de publicar algo parecido al grupo chileno y fueron pronos continuos de más de 48 horas tuvimos pacientes tuvimos 16 pacientes que de este grupo de pacientes el máximo tiempo que tuvimos a una paciente de 61 años fue 21 días en prono continuo fue absolutamente retador y llegamos a esa situación porque cuando la supinábamos pasábamos de saturar 91% que teníamos en prono a saturar 78% entonces básicamente llegamos a tener esos 14 pacientes con una mediana de tiempo de 6.1 días entre los 14 pacientes un máximo de 21 días un mínimo de 3 días a tenerlos a tenerlos de esa manera porque definitivamente fue la única forma de mantenerlos vivos porque cuando los supinábamos perdíamos 10 15 milímetros de mercurio en PO2 perdíamos 10 12% deterioraba lo poco que habíamos ganado se nos se nos perdíamos la sincronía que teníamos y sobre todo perdíamos los indicadores de oxigenación los chilenos tienen un trabajo bien interesante con cerca de 100 pacientes con más de 48 horas con unos resultados interesantes en nuestra experiencia tuvimos 16 pacientes como les cuento más de hasta 21 días la paciente que más tuve hasta 3.5 días el paciente que menos tuve de ese subgrupo de pacientes de esa corte que llamamos prono super prolongado el 100% de los pacientes tuvimos lesiones en piel en todos tuvimos lesiones en piel tuvimos un reto muy importante en el cuidado de la piel afortunadamente estas lesiones en piel posteriormente esos 16 pacientes sobrevivieron de esa corte 32 pacientes que tuvieron en prono super prolongado 16 sobrevivieron todos tuvimos lesiones en piel fue absolutamente retador para el personal de enfermería los cuidados de la piel fue tal vez una de las situaciones más complejas aprendimos a posar catéteres en decubito prono tenemos una serie de 14 catéteres venosos centrales puestos en decubito prono incluyendo un catéter de alto flujo para terapia de soporte renal entonces yo esta pandemia de una manera desesperada me obligó a correr un poco las fronteras a veces mucho pero fue la única forma que tuve de tratar de ayudar a estos pacientes seguramente y probamos las estrategias de 16 horas por ocho y cuando definitivamente no nos funcionaba nos tocaba salirnos y salirnos de las estrategias propuestas y pues vigilancia continua pero así tuvimos 16 enfermos que sobrevivieron salieron para sus casas que estuvieron en ese grupo de lo que podemos nominar pero no supe prolongar de acuerdo de acuerdo ronald durante la pandemia tuvimos con ustedes situaciones retadoras que nos obligó a prolongar los tiempos de ventilación mecánica en esa posición y digamos que además de la mejoría de la oxigenación como lo demuestran los trabajos publicados estamos protegiendo y optimizando la relación ventilación por fusión y mejorando el comportamiento mecánico pulmonar homogenizando la presión transpulmonar y por eso la ventilación mecánica en prono ha tenido quizás respuestas a la necesidad en ese grupo de pacientes con disfunción pulmonar severa por ser respiratorio no sé si Joana ya pudiste abrir el micrófono Joana ahora si me escuchan perfecto ok bueno les decía que definitivamente la forma de evaluar varía de acuerdo al escalón en el que estemos avanzando en la intervención de la complejidad de la insuficiencia como ustedes mencionaban previamente tal vez los más conocidos en cánula nasal de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva sean el índice de ROX incluso ya estamos hablando del índice de ROX modificado donde se están adelantando unos estudios en donde se adiciona la variable de frecuencia cardíaca como indicador clínico de la respuesta a la terapia y en no invasiva creo que el más estandarizado es el índice de HACOR sin embargo cuando hablamos de oxigenoterapia convencional nosotros encontramos dos como corrientes en las que nosotros vamos a hacer la evaluación de la oxigenación el monitoreo continuo no invasivo a través de la pulsoximetría que se recomienda como el indicador más sencillo y costo efectivo para establecer la respuesta a la oxigenoterapia que además es altamente seguro y nos permite la evaluación de la respuesta en tiempo real y adicionalmente nos permite que se evalúe en cualquier área del hospital y tenemos y de allí se deriva la SAFI como un indicador que cada vez tiene más fuerza y que cada vez tiene más estudios que se aproximan a un punto de corte que nos permita tomar decisiones más seguras y por otro lado tenemos la evaluación de la oxigenoterapia convencional intermitente a través de los gases arteriales y de manera calculada con los gases arteriales la PAFI la diferencia alveolo arterial de oxígeno y el índice arterial alveolar de oxígeno como los derivados que nos permiten establecer el curso de la insuficiencia respiratoria y la respuesta a la hipoxemia sin embargo en este escenario como les mencionaba durante la charla el problema que tenemos con los sistemas de bajo flujo convencionales como la máscara simple la máscara de norreinhalación y la cánula convencional de oxígeno es que el falseo de la FIO2 con la que se calculan estos índices hace que tengamos una alta imprecisión al momento de determinar los estadios de estos indicadores como la PAFI o los índices arterial veulares de oxígeno por lo tanto creo que por mucho tiempo seguirá siendo el gol estándar la pulso oximetría para los sistemas convencionales de oxígeno como les menciono ya cuando vamos escalando en intervenciones que no solo dan oxígeno como enriquecimiento de la atmósfera inspirada que a mí me gusta mencionarlo como esa intervención farmacológica del manejo de la hipoxemia sino que ya entramos con sistemas de soporte respiratorio y fuerzas que modifican la mecánica las escalas se van haciendo más complejas y tendríamos que tener digamos análisis más acuciosos del estado general del paciente de cara al manejo de la hipoxemia de acuerdo de acuerdo la aproximación individual y poder establecer el beneficio de las intervenciones es la clave una pregunta para Víctor acerca de qué opina de cambiar los puntos de corte de saturación o de oxigenación en altura para poder definir en pacientes con por ejemplo cándula de alto flujo que nos ha mostrado usted éxito o talla la intervención con cándula magnífica y buena pregunta y parte por eso les hice la invitación el tema de trabajar en medicina de altitud y estamos haciendo el consenso y lo lanzamos y uno de los objetivos es precisamente establecer las metas para cada uno de los países que vamos a participar escogimos para compartirles que el límite inferior por el cual vamos a incluir países para trabajar son los 1500 metros sobre el nivel del mar así que aprovecho que todos los que están presentes y veo que uno de los doctores estaba compartiendo conmigo en el chat están invitados a ser parte de este consenso y probablemente sí si nosotros vimos en la diapositiva que les mostré nosotros hicimos una revisión de alcance pues son estudios pequeños donde evalúan la saturación y estamos hablando que en el alto en Bolivia en el hospital del sur hay un trabajo donde pacientes sanos saturando 87% con PAO2 de 54 que probablemente nos preocuparía tenerlos a nivel del mar o sea la respuesta es indudablemente sí hay que hacerlo y hay que ajustarlo y eso fue lo que nosotros vimos sin embargo aprovecho y uno con otra de las preguntas que hicieron en el chat donde si nosotros realmente vamos a esperar 6 u 8 horas donde es lo que nos muestra los estudios y por eso hacía énfasis en que el contexto de epidemiología o estadístico es uno y el contexto clínico es otro probablemente sí yo voy a tener un punto de corte para un un score o un índice que tiene el mejor rendimiento estadístico pero seguramente será que lo puedo aplicar a la clínica entonces si yo tengo un paciente y tú lo mostraste en el campo y en el escenario de la ventilación mecánica no invasiva la idea es hacer medicina de precisión pero al lado a la cabecera del paciente y probablemente el arte de la medicina es identificar tempranamente y no solamente teniendo en cuenta el tema de la saturación ya vimos que el problema en el paciente con estrategias no invasivas es que si nosotros permitimos que el trabajo respiratorio progrese que progrese la insuficiencia la injuria pulmonar autoinfligida pues lastimosamente vamos a fracasar entonces la invitación es trabajar investigar producir pero hacerlo también en la práctica clínica la cabecera del paciente vale pues tenemos tuvimos más de 200 personas conectadas estamos apenas empezando la semana de la ventilación mecánica así que los invitamos a continuar el día de mañana y pasado mañana porque vienen los temas taquilleros mañana y pasado así que los queremos invitar a participar en esta semana y por supuesto desde la junta directiva y desde la coordinación académica a participar cada vez más con nosotros desde la AMSI así que mañana lo esperamos que vamos a hablar sobre monitoreo y algo más creo que bueno está Camilo con nosotros Camilo quiere decirnos algo de pronto sí hola Manuel buenas noches a todos buenas noches a los conferencistas y a las personas que estuvieron conectadas como dijo Manuel de verdad tener 200 personas conectadas con este tema tan importante creo que pues es un éxito para las actividades que venimos desarrollando en la asociación solo quiero decirles dos cosas uno invitarlos a formar parte activa del próximo Congreso Nacional de Cuadro Intensivo que se va a llevar a cabo en la ciudad de Bucaramanga durante los días 18 al 20 de mayo del 2023 el que esté interesado en formar parte del Congreso bien sea presentando un taller o quiera ser conferencista con mucho gusto nos puede escribir a los correos de la asociación o a los chats que tenemos de la asociación y obviamente los tendremos en cuenta la idea es ser lo más incluyentes posibles y lo segundo que quería manifestarles hoy es además de agradecerles es invitarlos a que formen parte activa de la asociación quiero que sepan que estamos manteniendo las tarifas del próximo año en membresías el que pague el 2022 el 2023 va a pagar con tarifa del 2022 eso quiere decir que vamos a mantener esas tarifas de este año para los que se afilien o los que renueven o se mantengan al día en las afiliaciones para el próximo año y créanme que si es un descuento bastante importante para los miembros de número médicos para los miembros asociados que sean médicos generales o especialistas no intensivistas también para las enfermeras y especialistas y terapeutas especialistas en cuidado intensivo y enfermeras y terapeutas u otro gremio de la salud que elaboren en cuidado intensivo y no sean intensivistas es un esfuerzo grande hemos hecho ya muchas actividades ustedes vieron la elaboración de los consensos y muestras como estas del día de hoy de la semana de la ventilación con estos magníficos conferencistas y el apoyo que hemos tenido de parte de ustedes en la participación de estas actividades de iniciativa de la junta directiva y del comité de educación y de los coordinadores de cada una de las secciones para nosotros es lo que nos motiva a seguir adelante los invito formalmente a que ingresen la gran familia de la asociación créanme que los únicos cambios que vamos a poder lograr es estando todos unidos alrededor de la AMSI solo como para adelantarles no mucho de todas maneras ya tenemos unos contactos para empezar a hacer difusión de los consensos ya próximamente ojalá podamos tener buenos resultados para darles más informaciones entonces era eso Manuel y felicitarle a usted a todos los conferencistas gracias por participar y por 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 a Alejandro por la excelente coordinación logística como siempre un abrazo mañana nos vemos bueno una feliz noche y un saludo a todos gracias por su asistencia nos vemos mañana el segundo día de la semana Manuel muchas gracias Camilo un abrazo saludos a todos profesor Carmelo muchas gracias un abrazo y e y y y y